Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángel. Y como muy pronto es el Día de las Madres en muchos países, vamos a reciclar una lata para regalar a nuestras madres. Esta es la lata que vamos a reciclar, da igual la que tengas por casa y si tiene tapadera o no, ya que la tapadera la vamos a hacer nosotros. Lo primero que voy a hacer es pintarla con pintura Chalky Finish de American Deco Art en color carbón. Esta pintura es pintura a la tiza y no necesita ninguna imprimación previa. Vamos a pintarla con este color negro para taparle todas las letras y así poder darle una base al craquelado. Mientras seca la lata voy a marcar la tapa en dos trocitos de cartón. Si no tenéis la tapa podéis marcar lo que es en la boca de la lata, pero para ello tendréis que esperar que se seque. Vamos a marcar dos círculos con el contorno de lo que es la boca de la lata. En otros dos círculos de la misma medida de la tapa de la lata he marcado unos dos centímetros menos. Lo estoy marcando a ojo con un bolígrafo, pero si tenéis un compás también lo podéis hacer. La cosa es hacer otros dos círculos unos dos centímetros o un centímetro y medio más pequeños que los dos círculos que habíamos hecho de la misma medida de la tapa. Estos son los círculos que van a quedar en la parte interior para hacer de tope y que la tapa que vamos a hacer no se mueva ni se salga de la parte superior de la lata. Una vez tengamos marcados los cuatro círculos, los dos grandes y los dos pequeños los vamos a recortar. Ya tengo recortados los cuatro círculos y ahora los voy a pegar uno con el otro con silicona caliente. Empiezo pegando los dos pequeños juntos. Después voy a pegar los dos grandes y después voy a unir los dos pequeños con los dos grandes. De esta forma voy a formar una tapadera. Esta será la tapa de la lata, por eso te decía que no importa que nuestra lata no tenga tapa, porque esta va a ser la que vamos a utilizar. Para el siguiente paso voy a utilizar la parte de atrás de servilletas de las que siempre le quitamos que no utilizamos, pues yo he cogido algunas de ellas y las voy a recortar en cuadraditos. También, si no tenéis, podéis utilizar papel de cocina. Yo he cogido cuatro capas de las servilletas y las voy a cortar en unos cuadritos de unos 5 x 5 cm. Para pegar estos trocitos de papel a la tapadera vamos a utilizar el pegamento para decoupage paper de American Deco Art. Vamos a forrar toda la tapadera con estos trocitos de servilleta. Cubriremos el borde y de esta forma vamos a endurecer el cartón y vamos a tapar todos los surcos que hay en la parte del borde. Esto también lo puedes hacer con cola blanca con un poquito de agua, diluida con un poquito de agua. Siempre me olvido que a la cola blanca o el pegamento de carpintero le llamáis en otros países resistol. Pues bien, para este paso podéis utilizar el resistol diluido con un poquito de agua. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora para craquelar vamos a utilizar el What There Is Good de American Deco Art que es un craquelador de un solo componente. Este craquelador es direccional lo que quiere decir que hacia la dirección donde lo apliquemos es hacia donde va a craquelar. Yo voy a dar las pinceladas todas hacia abajo así que los craquelados me van a salir todos hacia abajo. Una vez haya pintado la lata con el craquelador hay que dejarla secar durante 24 horas. Ya se ha secado por completo el craquelador y ahora vamos con el siguiente paso. Vamos a aplicar una capa de pintura acrílica de color blanco de titanio. Voy a intentar no pasar más de una vez por el mismo sitio para no arrastrar el craquelador y aplicar las pinceladas bastante cargadas de pintura. De esta forma voy a pintar toda la lata y después la voy a dejar secar. También con la pintura acrílica de color blanco vamos a pintar la tapadera para quitarle este color marrón tan feo al cartón y poder aplicar otro color más bonito a la tapa. Con la pintura acrílica de American Deco Art en color rosado vamos a pintar la tapa. Con la misma pintura acrílica en color rosado y la técnica del pincel seco vamos a dar un toque sobre la pintura que ya estaba craquelada. La técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel en la pintura y descargarlo lo máximo posible. De esta forma vamos a dejar solo una pequeña sombra de pintura sobre la pieza que estamos pintando. Para decorar la lata vamos a utilizar esta lámina de papel soft o papel japonés que compré en Dipinto de Blu. Voy a utilizar solo media lámina. Como veis se recorta muy fácilmente con un pincel y un poquito de agua. Humedecemos la superficie y se rompe por la parte que estamos humedeciendo igual que cortamos la servilleta. Este papel soft o papel japonés lo compré en Dipinto de Blu. Os dejaré el enlace a su página y a todos los materiales que voy a utilizar para este trabajo en la cajita de descripción del vídeo. Para el decoupage voy a utilizar el pegamento Crystal Glitter de American Deco Art. Aplico el pegamento sobre el papel japonés o papel soft con un pincel ancho y plano desde el centro del dibujo hacia afuera con pinceladas largas cubiertas de bastante pegamento. Como veis este papel es muy fácil de aplicar ya que no se arruga a diferencia de las servilletas. Incluso podemos levantarlo y volver a colocarlo sin miedo a que se rompa. Una vez pegado vamos a dejarlo secar. De la misma forma vamos a hacer el decoupage sobre el cuerpo de la lata. Colocamos el papel y vamos a ir aplicando el pegamento por encima del papel. Algunos me preguntáis qué diferencia hay entre los diferentes pegamentos para decoupage. Y este por ejemplo, el Crystal Glitter la diferencia que hay con otros pegamentos es que tiene pequeñas partículas de glitter o brillantina además del punto de liquidez que tiene. Este es muy líquido lo que nos viene muy bien porque el pincel se desliza muy suavemente como estáis viendo. Si os dais cuenta como este trozo de papel soft o papel japonés es muy grande he empezado por el centro y voy dando las pinceladas hacia afuera siempre desde el centro hacia afuera. Empecé desde el centro voy hacia la parte derecha y cuando haya pegado esa parte volveré al centro y empezaré a pegar hacia la parte izquierda. ¿Veis? Ahora voy, le doy la vuelta y voy otra vez hacia la parte... Como le he dado la vuelta pues voy otra vez hacia la parte derecha pero en el sentido que iba antes pues ahora esta es la parte izquierda. Una vez que haya pegado todo el papel de decoupage sobre la lata la dejaré secar. Si no lo sabes te cuento que tengo otro canal de manualidades y tienes el enlace arriba en la esquinita de tu pantalla para que lo visites y te suscribas ya que publico vídeos nuevos cada semana. Así que si no lo has hecho visítalo y suscríbete que no quiero que te pierdas ningún vídeo. Para terminar vamos a aplicar una capa del barniz Light Satin de American Deco Art. Espero con este trabajo haberos dado alguna idea para el Día de las Madres poder hacer algo con vuestras propias manos para regalar a vuestras madres que aunque yo sé que en España fue este domingo pasado en muchos países es el próximo domingo el Día de las Madres así que mi felicitación para las madres de todos los países. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado una lata reciclada súper bonita para regalar en el Día de las Madres y nada más espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo recuerda que te dejo la lista de materiales y los enlaces a todos los productos que he utilizado en la cajita de descripción del vídeo y nada más un besito y nos vemos en el próximo tutorial hasta pronto amigos